La Palabra del Señor 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 Muchos tiranos Muchos dictadores Ya han pasado Y que su hueva En los cementerios Queridos amigos Busquemos lo esencial Y lo fundamental Hagamos el bien A las personas Hagamos el bien A la nación Hagamos el bien A la misma comunidad Donde nosotros Nos encontramos Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén